Me sentí expresada por lo que dijo, porque hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana y en especial de las autoridades, nos convocó a ser unidos, a no estar permanentemente resaltando las diferencias, sino por el contrario, pensar en los valores, pensar en la gente, pensar en los que menos tienen y ser servidores públicos. La verdad que es un mensaje que es pacificador, pero a su vez es un llamado de atención para todos quienes piensan que generando choques y generando enfrentamientos se construye en la función pública. Yo creo precisamente en lo contrario. Así que fue un mensaje que me expresó. La verdad que compartimos profundamente la doctrina social de la Iglesia y fundamentalmente lo que dijo Monseñor Alberto Puigari respecto a poner el ojo en aquellos que más están sufriendo hoy en día en nuestro pueblo, en los más desposeídos y bueno, en eso la responsabilidad de todos los argentinos, pero fundamentalmente quienes tenemos responsabilidades de gobierno, empezar a seguir por el camino del diálogo y del consenso para tener las mejores respuestas en tiempos tan difíciles. Que lo hayan hecho acá, digamos, alrededor de la ciudad, ¿no es cierto?, como es Avenida Sarni y hay mucha gente, somos muchos acá habitantes. Y esto reafirma nuestra querida soberanía argentina. Y esto jamás, jamás se tiene que perder. Espectacular el desfile y apoyando acá a nuestro club, al Club Libertadores San Martín. Y está buenísimo esto, la iniciativa que se tienda para este lado está buenísimo. Nosotros acá con el club, que la verdad que le metemos pila, muchísima pila, necesitamos toda esta movida. Y el barrio también, y la gente se ha extendido mucho en la ciudad para este lado. Así que, gracias por estar.